Música Cuando nací sin sol, mi madre dijo Flor de mi seno, oh magno generoso De mí y de la creación, suma y reflejo El que la estrella sin temor se ciñe Como que crea, crece Música 28 de enero, aniversario 168 del natalicio de José Martí Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir me quiero Echar mis versos del alma Música 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 Música